¡Tropas en tierra! Han evacuado la base rebelde en gran medida, pero sigue siendo muy peligrosa. Un grupo de fuerzas especiales sigue allí eliminando datos sensibles. Lord Vader quiere esos datos, así que los conseguiremos. Asegurad la base en los emplazamientos del turbo láser. Colocaremos cargas y destruiremos las defensas principales del enemigo. Después avanzaremos. ¡Bombas listas! ¡Gracias dispuestas en el turbo láser oeste! ¡Tásticas de asalto! ¡Granada va! ¡Atacada a este! ¡Alto! ¡Cargas desactivadas! ¡El turbo láser este no puede explotar! ¡Vuelta atrás! ¡Cargas activándose! ¡Bombas láser este preparado! ¡Mantened alejados a los rebeldes! ¡Mantened alejados! ¡Mantens! ¡Papasto directo! ¡Ahí hay uno! ¡Detonación inminente en el patio! ¡Ah! ¡Túrboláser del patio destruido! Queda un objetivo. ¡Túrboláseres destruidos! ¡Apuntad a las fuerzas rebeldes y preparaos para avanzar! Las defensas exteriores han caído, pero aún queda mucho. Asegurad las zonas de preparación rebeldes en su campamento y el centro de control del láser. Después avanzaremos hacia la base. ¡Estamos capturando el campamento! ¡Estamos capturando el campamento! ¡Llegan refuerzos imperiales! ¡Agentes de élite en tierra! ¡Seguid presionando el campamento rebelde! ¡No tardará en caer! ¡Veis! 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 Atacando el centro de control del turboláser. ¡ motivated! ¡Suscríbete! 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 El control del turbo láser ya es casi nuestro. ¡Suscríbete! 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 de mando. Para eso hemos venido. Descargad los datos y disparad a quien se interponga. ¡Asentad la zona! Accediendo a las bases de datos de sala de reuniones. Manteneos alerta. No bajéis la guardia. La descarga va demasiado lenta. La sala de reuniones sigue siendo vulnerable. ¡Granada, va! El mando informa. Hay un operativo de élite en tierra. Descarga en el centro de mando desactivada. Aquí estoy. Transmisión desactivada. Rebeldes en el centro de mando. ¡Granada, va! Estoy accediendo a las bases de datos del centro de mando. Todas las descargas completadas. Tenemos datos suficientes para tener a los analistas ocupados durante años. La estrella de la muerte no obtuvo la victoria en Javin. ¡Granada, va! ¡Granada, va! T Dogú! ¡Granada, va! T Dogú! CC por Antarctica Films Argentina